Temprano ya recibíamos la noticia de un hombre que se había convertido en un conflicto para la policía y para la familia por las amenazas que recibían. No obstante haber asesinado a la joven adolescente, luego de sepultada, todos parecían estar en la intranquilidad de que él podía llegar también a quitar la vida de cualquier otra persona. Desde entonces, entonces la policía tenía la tarea de detenerlo, es lo que ha ocurrido hoy. Ahora la tarea, en las próximas horas, es de la justicia. Vamos a la historia de Deyanira López, que ha ido a La Vega a conversar con esta familia. Adison Herrera, alias Papaloco, fue capturado en Sabana Grande de Boya, en Monteplata, tras haber permanecido prófugo de la justicia durante más de dos meses por la muerte a tiros de su expareja Jade González, de 16 años, en un hecho que tuvo lugar en la localidad El Caimito, en La Vega. Ya este fue trasladado hacia esa provincia. ¿Por qué tú lo desafiabas a la policía, Adison? Cuando yo digo el tiroteo, voy saliendo y le hago a la coitina así. ¿Y qué fue lo que pasó? Me dice, vaya, macote, vea qué fue lo que pasó. Cuando entro a la habitación... Los parientes de la adolescente dicen confiar en que se hará justicia y que éste pagará por el asesinato de la joven, quien había dado por terminada la relación sentimental que había sostenido con el hombre. En medio de lágrimas, la madre de la obsisa la recuerda y pide caiga todo el peso de la ley sobre el criminal. Era una muchacha que no se metía con nadie. Eso yo no lo puedo explicar porque Jade era única. Cada hijo tiene un espacio diferente. Y Jade, eso no lo puedo definir. Jade era una muchacha alegre. No puedo definir lo de ella. Su ausencia me ha dolido mucho. A veces me desespero, como que quisiera buscarla y verla, pero tengo que resignarme que no está. Yo le doy gracias a Dios principalmente. Le doy gracias a las autoridades por haber hecho su trabajo. Esperemos que el que tome el caso, el juez, que le toque, que le dé 30 años de cárcel. La muerte de un ser humano no tiene... eso es irreparable. Pero sí me siento contenta porque ya por lo menos se llevó a cabo lo que se esperaba. Que se atrapara al delincuente, que se atrapara al que cometió el hecho. Y ahora lo único que esperamos es la justicia, la que debe de hacerse. La justicia hasta ahora ha hecho su trabajo. Y esperamos que ahora den el otro paso, que es la cárcel. Narran que tuvieron incluso que abandonar su casa por las constantes amenazas que hacía el hombre, quien también aseguraba no sería atrapado. Tuvimos que mudarnos, me estaba afectando mucho a mi salud y todos esos recuerdos de ella y eso me estaba afectando demasiado. Herrera, quien era un agente SWAT de la Policía Nacional, le propinó cinco disparos a Jade González el 27 de febrero pasado, muriendo días más tarde. El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción en su contra. Desde La Vega, de Yanira López, CDN.